Cuando se habla de la edad de los metales, tradicionalmente incluimos tanto a la edad del bronce como a la edad del hierro, y los agrupamos en un gran periodo único, caracterizado por el inicio del manejo de los metales y la industria de la metalurgia. Esto marca el final de la edad de piedra al término del periodo neolítico. De modo que la edad de los metales se extendería más o menos entre el año 6000 antes de nuestra era y el año 1000 antes de nuestra era, que es cuando de nuevo surge la escritura y termina la prehistoria. Sin embargo, tanto el uso de los metales como la metalurgia no empiezan de pleno en la edad del bronce, sino que actualmente distinguimos una primera etapa anterior, la edad del cobre o calcolítico. Y de eso vamos a hablar hoy, del inicio de la edad de los metales. Nuestra querida edad de piedra terminó cuando la humanidad descubrió otros materiales con las que realizar herramientas, y esos nuevos materiales eran los metales. No obstante, no creáis que el descubrimiento y inicio del uso de los metales hizo que se abandonara completamente el uso de la piedra, ya que durante mucho tiempo se seguían usando piedras como el sílex para la elaboración de algunos útiles, de algunas herramientas. Ese uso se mantuvo. En realidad el uso de los metales empezó ya durante el neolítico. Por ejemplo, en este periodo se usaba mucho la malaquita con fines ornamentales, de modo que este mineral, que es un dihidróxido de carbonato de cobre, ya era buscado y extraído por las sociedades neolíticas. Pero es que además también tenemos evidencia arqueológica del inicio de uso de cobre nativo para la fabricación de algunos útiles. O sea, del uso de minerales de cobre así a lo bestia, sin pasar por el proceso metalúrgico, sin llegar a fundirlos. En el próximo oriente, concretamente en Turquía, ya en los años 60 del pasado siglo XX se descubrieron algunos útiles que habían sido fabricados de esta manera. Por ejemplo, alfiledes, fabricados a partir de cobre nativo, con una datación de alrededor del año 7000 antes de nuestra edad. Ya os podéis imaginar que, por lo tanto, lo que hace que arranque como tal el calcolítico y pone fin a la edad de piedra es el dominio de la metalurgia, la extracción de los metales de los minerales de los que proceden de manera natural, su fundición y la fabricación de útiles. Pero ¿qué hizo que la humanidad diera este paso y empezara a usar los metales para la fabricación de herramientas? La respuesta más común o más fácil sería pasar a hacer una enumeración de las grandes ventajas que tienen los metales respecto a la piedra. Por ejemplo, su plasticidad, que hace que no tengan restricciones en cuanto a tamaño o forma, como si existe esta restricción usando los materiales de la edad de piedra. Por otro lado, su dureza y tenacidad. Son materiales que no se rompen o deforman fácilmente. Pero estas ventajas, que pueden llegar a que el uso sea cada vez más extendido, se descubren con el uso de estos materiales. Y los primeros objetos que se han encontrado en yacimientos que están hechos a partir de cobre fundido no son precisamente útiles. Son objetos de adorno o algunos útiles menores que difícilmente habían podido competir con útiles hechos con piedra o con otros materiales más antiguos. Así que es posible que en origen, la elección primera del cobre como material para esta fabricación de herramientas o de útiles o de objetos de decoración fuera simplemente por su aspecto, no por sus propiedades. ¿Qué hizo falta para que esta primera metalurgia del cobre se hiciera realidad? Bien, tienen que darse una serie de circunstancias para que esto como tal ocurra. Circunstancias que a su vez van a explicar por qué el origen de esta edad del cobre de esta metalurgia primigenia ocurre en ciertos lugares y en ciertos momentos. O sea, por qué se circunscribe a ciertos lugares geográficos y por qué aparece tan tarde en nuestra historia. En primer lugar, y aunque pueda parecer una obviedad, este descubrimiento, el inicio del uso de los metales mediante la metalurgia, solo puede ocurrir en lugares donde afloran minerales con estos metales. Si no tienes los metales en tu alrededor, no puedes. En segundo lugar, hace falta un mínimo conocimiento acerca del proceso de reducción de estos materiales. O sea, el haber descubierto que con la aplicación de una fuente de calor a uno de estos minerales, este mineral se extiende en escoria y el metal. Y ojo, en el caso del cobre estamos hablando de más de 1000 grados centígrados. Ojo, que la experimentación que tuvo lugar a este descubrimiento pudo llegar a ser casual. Por ejemplo, un enigmático burbujeo de un mineral por efecto del fuego, o los efectos de reducción de este cobre en los minerales por efecto de un incendio. Pero lo que es el dominio como tal de esta técnica, necesitó de mucho tiempo. El descubrimiento pudo ser casual, pero el dominio de esta técnica necesitó de mucha mucha dedicación. Necesitó de mucho tiempo, por lo tanto, de experimentación. Y esto conlleva que solo sociedades organizadas con ciertas excedencias de producción de alimentos pudieran dedicarse en parte que algunas personas de estos grupos pudieran dedicar sus esfuerzos a esta nueva técnica. De manera que en su origen confluyen factores geográficos y geológicos, tecnológicos y sociales. La producción metalúrgica prehistórica podemos resumirla en cuatro pasos. Primero, la localización e identificación de los afloramientos donde estos minerales con metales afloran. Pero como ya hemos dicho, ya se usaba la malaquita durante el neolítico simplemente como piedra ornamental, con lo cual los principales afloramientos tendrían que estar ya controlados y no tendrían mayor problema. El siguiente paso es la reducción, que empezaba por triturar este mineral en un mortero. Se mezclaba este mineral machacado con carbón vegetal y se prendía todo ello en una cámara de combustión. Una cámara en la que además el fuego era avivado soplando. Claro que en estos proto hornos prehistóricos no sería muy fácil que se alcanzara o incluso que se superaran los mil grados centígrados. De manera que la separación del metal y de las impurezas no sería perfecta. De manera que una vez enfriado el resultado de esta reducción se volvía a triturar y se repetía el proceso. Ahora sí, dando lugar a la fundición, cuyo resultado mucho más puro, podía ser ya vertido en moldes para que luego ya los artesanos los terminaran. Socialmente, el nacimiento de la metalurgia tiene un gran impacto. Según el padre de fusionismo, Gordon Childe, los fundidores tuvieron que ser desde el principio un oficio de gran importancia. Se debía tratar de un oficio especializado con muchos conocimientos y muchas habilidades aprendidas. Conocimientos a los que solo tendrían acceso unos pocos de esas sociedades. Además, este oficio se transmitiría de padres a hijos, de manera que formarían castas. Y se considera que también serían castas privilegiadas porque todo el tiempo que estarían dedicando a esto no lo estarían dedicando a producción de alimentos. No estarían cuidando de los campos, no estarían cuidando del ganado, porque estas técnicas necesitan de una dedicación total. En algunos casos, hay hallazgos arqueológicos que apuntan en esta dirección, como ajuares funerarios que combinan herramientas para el trabajo metalúrgico con otros objetos de mucho valor. Aunque esto debía ser muy variable, incluso geográficamente. Por ejemplo, en el Calcolítico de la Península Ibérica, el nivel de producción de este metal no debía ser tan grande, al menos no tan grande como para marcar semejante diferencia entre los que se dedicaban a la metalurgia y los que no. Y es que, en principio, esta metalurgia solo se usaba para adornos y tardó mucho en aplicarse para la fabricación de herramientas. Como hemos visto, el origen del Calcolítico lo encontramos en el Próximo Oriente, identificándose con culturas como el Obeid en Mesopotamia, culturas que tuvieron su apogeo alrededor del año 4500 antes de nuestra era. Tradicionalmente, se consideraba, siguiendo el difusionismo de Childe, que este era el único foco de la metalurgia y que desde allí se había difundido al resto del mundo. Sin embargo, en las últimas décadas con nuevos hallazgos y con mejores dataciones se ha cambiado bastante el panorama. Así, en el cuarto milenio antes de nuestra era, en el entorno mediterráneo hubo tres focos de orígenes de la metalurgia. El primero, el Próximo Oriente, incluyendo hasta Egipto. El segundo, el Balcánico. Y por último, el tercero, el Este de la Península Ibérica. Tres focos que se consideran independientes y autónomos basados en su antigüedad y en las particularidades que tienen también en sus elaboraciones. Ya veis, la prehistoria puede llegar a ser muy compleja y en ella encontramos ya las bases de las primeras culturas del pasado. Al Calcolítico le seguirían la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Pero de ellas, si eso ya hablamos en más vídeos. Así que, para no perdértelos, recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a todas las notificaciones de vídeos nuevos. Así como seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palard. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestro pasado y nuestra historia gracias a la paleontología y la arqueología. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!